Sí, asumiendo la responsabilidad que nos toca como segunda fuerza del Partido Nacional después de la interna, de apoyar y acompañar. Hoy nuestro sector político que tiene menos de un año de vida y que ha crecido tan rápido y crece día a día, tiene que seguir por las próximas etapas y los próximos episodios de esta gran recorrida. Entonces hoy estamos acompañando, estamos demostrando que la unidad es importante para nuestro partido y que nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Yo creo que como siempre, primero hay que ganar y después se reparte o se habla de un gobierno. Hoy lo que estamos buscando es el apoyo y el respaldo de la gente. Ustedes saben que yo empecé desde el primer día de mi vida política con ese concepto y no lo voy a cambiar. Tenemos 67 días para hacer campaña, para recorrer el país, para seguir haciendo todas esas cosas que hacen que la conexión entre la política y la gente se hace fuerte y se hace productiva. Entonces, eso de repartir cargos y pensar el gobierno, más tarde. Primero en buscar el apoyo y el respaldo de la gente. Es como pasa siempre, es como un partido de fútbol. Los enfrentamientos de la interna son siempre así. Y lo que siempre dijimos durante toda la interna, por más fuerte que sean enfrentamientos, es que había un momento en el cual íbamos todos a dar vuelta a la página y trabajar juntos y armar un gran equipo. Entonces yo, por supuesto, me hubiera estado que el resultado de la interna sea otro, pero estoy dispuesto a asumir ese compromiso de empujar y dar de vuelta todo mi esfuerzo. Yo no tengo otra manera de hacer política que es con el 100% de capacidad, de pasión. Tanto dijeron, si no gana el día de la interna se toma un avión y desaparece. Y acá estamos demostrando ese compromiso con toda esa gente que nos apoyó, que nos sigue apoyando y que nos dice no bajen los brazos, sigan adelante, que queda mucho por aportarle a nuestro país. Voy a seguir luchando para hacerlas todas realidad, porque creo que son y qué tan necesarias. Todo el plan para generar puestos de trabajo, qué tan necesario es hoy. No se acabó la necesidad por acabarse una elección interna. Se perdió 16.000 puestos de trabajo en el último trimestre. Entonces vamos a estar empujando y luchando para que todas esas realidades sean posibles. La situación de nuestros jubilados no cambió porque se acabó la interna. Yo voy a seguir luchando por mejores jubilaciones y mejor situación de vida para nuestros jubilados. Entonces, el programa común yo creo que es el mejor programa de todos los partidos. Pero también hay algunas ideas y propuestas nuestras que no están ahí adentro y vamos a seguir impulsándolas desde la bancada parlamentaria o los lugares que nos toquen.